Aquí estamos en vivo, no estamos en vivo, pero estamos casi en vivo, no hagas secretos No, 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 pues cuáles secretos A ver, ¿quién le puso aquí? Tenerbio A ver Tenerbio No, no, es carne de molida, ¿cuál es Tenerbio? Es carne de molida, no sea mentiroso, oiga, no sea mentiroso, oiga, ¿cómo que Tenerbio? Es carne de molida, ya le sacamos los secretos al viejo Carne de venado ¿Cuánto le pones esto? Medio centímetro por gallo Y la carne de molida, la tenías escondida La tenías escondida ¿Va caeriendo para qué? Oh, secreto de la casa ¿Querías mirar? ¿Neta, neta? Neta, pues mira, ni modo que le dijo un cabrón, ni modo que te mienta Oye, ¿y según tú, la tenías para qué? Es una brujería Porque trae cebada Poco alcohol ¿Para que dejara bien la comida? Tira ¿Para que dejara bien la comida o qué? Sí, porque tira el hambre que traen Oye, nomás porque tú eres alcohólico, ¿no quieres que lo que hagas con el alcohólico también, eh? No, pues yo no soy tan alcohólico Puro Spring Grove ¿Cómo estás en Facebook? Roberto Ramírez H y mis páginas son Spring Grove En página y en Instagram, igual Spring Grove El devorador de las colombianas El devorador de las colombianas Un amigo de acá de Chicago Salud Y ya estamos listos para Y aquí el viejo semental Ha 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 Gracias.